Dos fenómenos hidrometeorológicos que se encuentran sobre la península de Yucatán y el mar Caribe, provocan nubosidad y lluvias de moderadas a fuertes en Campeche. Continuará el tiempo inestable Esto favorecido por la afluencia de humedad proveniente del mar Caribe asociado a lo que es el avance de la onda tropical número 5. No se esperan cambios significativos en las condiciones del estado del tiempo por lo tanto va a continuar el ambiente inestable, potencial de lluvias de moderadas a fuertes en municipios costeros e interior del estado, informó Francisco Pérez Cel, subdirector de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil de Campeche. Colonias como Flor de Limón, Belén, Las Flores, Fidel Velázquez, El Polvorín, Solidaridad Urbana y avenidas como La Gobernadores, La Central, López Mateos, López Portillo, entre otras quedaron encharcadas por las lluvias de alrededor de 70 milímetros. De la misma manera los municipios de Carmen, Champotón, Calquini y Tenabo, resultaron afectados por las fuertes precipitaciones. Se inundó todo y estábamos ayudando así a sacar el agua y todo y yo tengo que moverme al otro punto de la ciudad, pero pues hay que esperar ni modos, dijo Miguel López, vecino. Bastante la verdad me llega hasta la rodilla el agua. Hicieron el drenaje, pero de nada sirve, porque como es bajada de todos los cerros aquí se concentra el agua, señaló Marisela Martínez, vecina. La Comisión Nacional del Agua informó que la zona de inestabilidad se encuentra sobre aguas del Golfo de México y tiene un 20% de probabilidad ciclónica. Por otro lado, la onda tropical número 4 se encuentra sobre la península de Yucatán. Los vientos sobrepasan los 25 kilómetros por hora, se encuentra en aguas ya del Golfo de México, esperamos que continúa avanzado hacia el noroeste y esperamos que continúe alejándose de la península de Yucatán, indicó Pérez C. El. La Secretaría de Protección Civil exhortó a la población a tomar sus precauciones. Twitter arroba con agua barra baja clima. Los municipios de Carmen, Champotón, Calquini y Tenabo resultaron afectados por las fuertes precipitaciones en Campeche. También puedes leer. Semar rescata a seis tripulantes de un yate en Campeche. Con información de Gerardo Sánchez. F. S. R.